Música Rompiendo esquemas Aquí de visita en su hogar nuevamente siempre con buenas noticias Con mucha fe y mucha esperanza Todo ha de cambiar para bien Y nosotros en Rompiendo esquemas tratamos de responder preguntas que usted tiene Y tratamos también de invitarles a que conozcan a esa iglesia que eres tú Que soy yo, que somos todos nosotros En el día de hoy traemos a una persona que es de la comunidad de los sacerdotes claretianos ¿Cómo se llama nuestro invitado de hoy? Marco Antonio Pineda, claretiano y miembro de la comunidad de Santuario Nacional aquí en Panamá Y también trabajó cinco hermosos años en la provincia de Colón Se lo agradecemos mucho padre A donde el claretiano llega como misionero de Jabuella Cien años cumplen de estar en nuestro país No se fuma en pipa una cantidad de años como esos Deben estar imbricados en el corazón de cada uno de los que les atendió De los que ellos atendieron Y como dice el poeta Caminante no hay camino, se hace camino al andar Machado, gracias porque muchas gentes Le han dado al camino la importancia Metá en griego Significa camino ¿Quién es Cristo? Yo soy la verdad El camino La vida Los que han venido a misionar a nuestro país Y a tratar de enderezar nuestros corazones A través de la vida hacia Dios Gracias padre Marco Por ser parte de ese equipo fuerte De donde uno recuerda nombres Monseñor Jesús Serrano Pastor El padre Manuel Prada Bendito sea el padre Que nos mandó a su casa Y allá estuvimos Jesús Serrano Pastor También nos envió El padre Jaurrieta También Ah El padre Gabino Marcos Irañeta Marcos Irañeta Marcos Irañeta Tantas cosas Que han pasado y se han sacrificado por nosotros Todos deberían estar beatificados Y yo le quiero preguntar De esa historia Cien años Cuénteme Cómo fue Cómo inicia Que es un claretiano Bien Vamos Argenia a comenzar Pues por conocer un poco la figura de nuestro fundador ¿Verdad? San Antonio María Claret San Antonio María Claret Nace en España Como bien dice Tengo aquí en mis manos la autobiografía De San Antonio María Claret Este libro está elaborado por el propio santo Bajo la dirección de su confesor y su director espiritual Que le ordena pues hacer una autobiografía Para la edificación de los misioneros ¿Ya? Entonces un poco un breve repaso ¿En la de Vic? En la de Vic Sí El mismo pone eso en el primer En el primer número Que es el número 3 Dice Nací en la villa de Sayén De Anato de Manresa Obispado de Vic Provincia de Barcelona Así es que como sabemos pues era catalán Y como catalán Con todas las características de los catalanes ¿Verdad? Bueno yo viví 8 años en Barcelona Entonces ya usted conoce mejor que yo Esa personalidad y es idiosincrasia ¿Verdad? ¿Ven? Era de una familia de tejedores Es decir Recordemos que estaba viviendo en ese momento En los años del siglo XIX Europa toda estaba viviendo la época de la Explosión industrial El desarrollo industrial Y la familia del padre Claret no quedó ajena de eso ¿Verdad? No era realmente de un origen sencillo ¿No? Era una familia que tenía con qué Tenía recursos De hecho a él lo mandaron a estudiar a La Loja En Barcelona Que era como decir Era ahora la universidad privada Exactamente Como venir aquí a La Buma ¿Verdad? Y estudió eso Se dedicó a trabajar en la En la empresa de sus padres Pero siempre con esta inquietud Desde muy niño De la eternidad De la salvación Le daba vuelta De que más allá de esta vida había otras dimensiones vitales Y que más allá del prestigio La fama Y de todo Pues había estas dimensiones vitales Él dice que él recuerda que de muy niño Con esta lectura De que vale a uno a ganar todo el mundo O sea al final se va a perder la vida Dice que él pensaba Acostado en la cama En relojes En relojes dando la vuelta Y decía Otro reloj Otro reloj Como diciendo El tiempo El tiempo Bueno de que sirve que pase todo el tiempo Si yo no lo aprovecho ¿No? Y estando un día en la iglesia Ya siendo un adolescente adulto Pues 18, 20 años Ya no tan adolescente Ya un joven adulto Este Pensando Bueno Ya tantos santos en el altar Y que hago yo por mi vida De que sirven tantos santos en el altar Si yo no estoy haciendo nada por la mía ¿No? Y ese fue como el acicate de él Para ir buscando ya una dimensión En la que él sentía que su vida Se comprometía a hacer algo por los demás ¿Verdad? Entonces de ahí es que él toma ya la decisión De buscar una vida más profunda Ya Y lo busca pues en el sacerdocio ¿No? Pero está Curiosamente Argenida Estaba La época de digamos Del liberalismo también La persecución La desamortización Y todo lo demás Entonces los seminaristas Los seminarios estaban vacíos Porque no había Se podían organizar en los seminarios Los seminaristas estaban en sus casas O donde el obispo los ponía a vivir Y él bueno Se entra de seminarista Como decían particular Seminarista particular Es que está en Barcelona Estudiando en el seminario Pero vive en la casa De un sacerdote De manera particular Y ahí va haciendo pues su camino Como vamos a Como decimos ahora De conversión Pero realmente es un camino De elección vital De lo que hemos hecho todos En la vida Uno es de una manera Otro de otra Según nuestra propia vocación Proyecto personal de vida Así es que nace Claret De esa manera ¿Verdad? Y después ya va cristalizando Las dimensiones de la vida Hasta llegar a fundar nuestra congregación Porque Claret Es un sacerdote Dioses sano Perteneciente a las dioses Y va hasta abajo La ejida Del obispo pues De Vic ¿Qué más podemos nosotros decir Sobre un santo Que no sé por qué lo hacía? Pero no miraba mucho A las mujeres Bien Recordemos que el padre Claret Es hijo de su tiempo Y en esa época Pues la mentalidad Era un poco La mentalidad religiosa Era un poco eso ¿No? Lo vemos en la vida De todos los santos ¿No? Y en los propósitos Por ejemplo El padre Claret Él escribía Debo tener la mirada Siempre recogida Debo caminar Caminar Viendo al suelo ¿Ya? ¿Él era de Eucaristía? Él era Sí Él tuvo Él era un gran devoto De la Eucaristía Un gran gran devoto De la Eucaristía Que ya siendo Un hombre maduro Pues el señor Le concedió La gracia grande De la conservación De las especies sacramentales De una comunión a otra En el pecho ¿Ya? Fue esto tan real Que estando él Vivía en el concilio Vaticano I En Roma Cuando se dio El concilio Vaticano I En Roma Que tuvo que Suspenderse Por la invasión De Napoleón ¿Verdad? Uno de los obispos Que estaba ahí Decía Bueno No sé que tenemos En Claret Que cuando pasa al lado Me dan ganas Como de arrodillarme Porque siento como Si pasara la custodia O pasara el santísimo Sacramentales Y lo que tenía Era eso ¿No? Era consciente de eso Él mismo lo pone En la autografía De esa gracia grande Que el señor le concedió Entre otras ¿Verdad? Como también La gracia grande Que el señor le concedió A través de la Virgen María De poder descansar En sus brazos En la noche de Navidad Allí en el palacio De la granja Estandole en la capilla En oración En el palacio de la granja La Virgen Le prestó al niño Al niño Jesús Son cosas Que dicen los santos ¿Verdad? Son cosas que experimentan ellos Que en estos tiempos Nosotros Con los auditorios Que tenemos ahora En nuestras mentalidades Tan modernas Pues podrían poner en cuestión Pero cada uno Tiene sus vivencias Espirituales Personales Y Místicas Pues incluso Humanas No solo Con frente a las demás personas Sino frente a la dimensión De lo divino ¿Verdad? Cada cual puede hablar De un momento especial Que Dios nos permite A pesar De ser pecadores En que decimos ¿Y por qué a mí? Sí Yo creo eso Yo pienso que Todos en la vida Todos Todos los seres humanos Todos tenemos Una experiencia De una dimensión De más allá De nosotros mismos Cuando hablamos De los claritianos Cien años En Panamá ¿Cómo fue que llegaron Aquí? Bien A ver Aquí tengo Un pequeño resumen Para que nos demos cuenta De lo siguiente Panamá Como Puente del mundo Y corazón del universo ¿Verdad? Como decimos siempre Para poder venir a América Desde Europa Se pasaba siempre Por Panamá Porque se venía En barco Entonces Los primeros claritianos Que pasaron por Panamá Son el padre José Chifre Que es cofundador De nuestra congregación Que nuestra congregación La funda El padre Clarit En 1849 Antes de eso Solo quiero leerte Este otro Numeral De la Autografía Que dice lo siguiente Ya En el 488 A mediados de mayo Llegué a Barcelona Y me Retiré a David Y hablé con mis amigos Los señores Canónigos Jaime Soler Y Jaime Pasarell Del pensamiento Que tenía de formar Una congregación De sacerdotes Recordemos que no se podían Hacer congregaciones Religiosas Estaban prohibidas Por el gobierno Pero entonces Hizo como una asociación De sacerdotes Ya Como una sociedad sacerdotal Así comenzamos Los claritianos Ya Como una Una congregación De sacerdotes Dice Que fuesen Y se llamasen Hijo del Inmaculado Corazón de María Ya Y que se dedicaran A que A la misión A la palabra Porque había Había Mucho abandono De esa dimensión En los campos Y en los pueblos De Cataluña ¿Verdad? ¿Ves? Y ambos Dice acogieron A muy bien El pensamiento Entonces Se reúne Con los que Estaban con el mismo Pensamiento En el seminario Envique Estaba vacío ¿Ves? Y ahí Funda la congregación Miren ustedes Que bonito es Conocer la historia De aquellos que Vinieron a sembrar El camino De nuestra Panamá Con la palabra De Dios ¿Qué frutos Nos ha dejado Todo esto Después de la pausa? Esa pausa Solamente ha sido Para saber Lo precioso Que es tener La historia Vívida Miren todo Lo que nos ha traído Para que nosotros Podamos Escudriñar Ese caminar De los claretianos Aquí en nuestro país Qué suerte Es haberlos tenido Cerca Yo Sigo recordando Nombres El padre Bedia Ayayay Yusem María González Esteve Sí Que está ahora Aquí en la residencia Está ahí en la residencia Que quisiera irlo a ver Porque era muy jovencito Él y yo estaba En la escuela secundaria Allá lo llevamos Al colegio Abel Bravo Y de repente Él quedó En el colegio Abel Bravo Dando y apoyando A los profesores De religión Y también llevamos Al padre Gabino Pérez Mata A las escuelas primarias Como Carlos Clemán Y mi madre Era educadora allí Y él iba A los salones De clase Y qué maravillas No podemos contar De ese tiempo Gracias Nosotros queremos Decirle En nombre de Este Panamá Gracias Por haberse quedado Son Una semilla Que ha germinado No Sin siempre Tener un poquitito Así como De cizaña Como en todos Como en todos Como en todos Como en todos Tizaña Piedra Camino duro Buena tierra Pajaritos comiéndose Lo que no deben Cuéntenos Esa historia Por favor Sigo contando Verdad Nuestra congregación Fundada en 1849 La primer destino Que tuvo en América Fue Chile Estando nuestro Fundador vivo Ya Es nombrado Una vez La congregación Fundada Inmediatamente Al poco tiempo Es nombrado Arzobispo De Santiago De Cuba Entonces Él pues Se tiene que ir Para Cuba Y para él Eso resultó Una cosa Muy dura ¿Verdad? Solo les quiero Leer esto Esto que dice Así Empezamos Y así Seguimos Guardando estrictamente Una vida Perfectamente Común ¿Ve? Cuando En manos En manos De Padre José Chifre Y en manos De los Confundadores Y es de esta manera Entonces Que estando El Padre José Chifre De Director De nuestra Congregación Que fue durante Casi 40 años Director De nuestra Congregación Y fue la que Logró la expansión Ya Se abre la primer Comunidad nuestra En Chile Ya Entonces Él pasa Por Panamá Para poder Abrir la Comunidad En Chile Pero en una De esas Pasadas De visita Por Panamá En 1871 Ya Pasa la primera Vez Pasa después En 1880 Y en 1892 Viene para ir A explorar México Y se quedó Unos días Precisamente En Colón Ay que bueno Esperando un bus Que para poder Pasar hasta Estados Unidos Después México Y después Estados Unidos Porque querías También ir a ver Que averiguaban En América Central El asunto Es que pasó Muchas veces Por acá Pero Si le llamó La atención Esta tierra Pero no De quedarse Después tuvimos Otro padre General Que pasa En 1921 Y llega A Colón El 10 de agosto Y curiosamente Se queda Donde los padres Capuchinos Esperando barco Para poder pasar A los otros lugares Donde ya se tenía Previsto Seguir Haciendo el trabajo Con la congregación Y conoce así Ya en uno de estos viajes Al que era en ese momento Arzobispo de Panamá Que era Bueno Obispo Monseñor Guillermo Rojas Y Arrieta Monseñor Guillermo Rojas Y Arrieta Conociendo a los claretianos Habiéndolos visto Ya en esos momentos Tiene que asistir En 1915 Al congreso eucarístico En Bogotá Y conoce ahí Al superior Provincial De los claretianos En Bogotá Que ya teníamos Provincia claretiana En Colombia Y le pide Que pongan Claretianos a Panamá Que rico Para que Para que nos encargáramos Del país Démonos cuenta De una cosa Todo Panamá Era una sola diócesis Todo Panamá Era una sola diócesis Y aquí estaban Nada más Franciscanos Congregación de la misión Jesuitas Ya Claretianos todavía no Y un muy escaso Clero diocesano Muy muy escaso Clero diocesano Ya No llegaban entre todos No habían 100 sacerdotes En la República de Panamá Ya Entonces El interés era Venir Los claretianos A trabajar a Panamá No es como románticamente Lo ponen Que los claretianos De Colombia Buscaron un lugar Agradable en Panamá Para venir A descansar Y Eso no es cierto Porque estábamos En el Chocó En Panamá No Era porque quería Que vinieran a trabajar De manera tal Que entonces Los claretianos Llegamos en 1923 Y el primero Que llega Es el padre Antonio Anglés Después de que Monseñor Se establece Relación Con el Superior provincial Nuestro Que estaba De la comunidad Pues que estaba En Bogotá Entonces El provincial Escribe en 1922 Al gobierno general El gobierno general Da su parecer De que sí Que se puede abrir Una comunidad En Panamá Y él Notifica Entonces Al padre Anglés Que entonces Estaba allá En Colombia ¿Verdad? Para que Venga A Panamá A fundar Quiero leerles El texto El padre Se llama Pedro Díaz El que Era el provincial En ese momento Y le escribe Esta carta De destino Muy escueta Son cuatro líneas Pero muy Exacta ¿No? Le dice Muy amado Padre Acabo de recibir Carta del señor Obispo de Panamá Que empieza así Su carta El 28 de junio Me ha llenado de alegría Al saber que ya vienen Los fundadores De la nueva residencia En Panamá Bienvenidos sean Alégrate pues Siervo bueno y fiel Creo que con esto Puede ir perfectamente Esperanzado Afectísimo en el corazón De María Bogotá 26 de julio 1923 Pedro Díaz Claretiano Más nada ¿Ven? Entonces el día 29 de junio Cito textualmente El acta De aquella casa El acta De aquella casa Y lo que en su diario Escribía el padre ¿Verdad? Desde el día 29 de junio Del año 1923 En alas de la obediencia Desde el colegio De Zipaquirá Me trasladé a Bogotá De donde protegido Con la bendición De los superiores Y con las oraciones Que entre fusivos abrazos Me prometían los padres Y hermanos de aquella comunidad Salía hacia Girardot Para embarcarme ahí Con rumbo a Cartagena Imagínense cuánto trajín Para llegar Cuánto cielo Esperando un buque Que me condujera Directamente a Colón Tuve que demorarme En esta erótica ciudad Hasta el 19 de agosto Pudiendo llegar a Panamá El 22 del mismo mes El día del corazón de María Vean qué belleza Pues que es todo Como providencial ¿Verdad? Esto está en la crónica De Santo Domingo Que se llama Porque nosotros Los clariteamos El primer lugar Donde vivimos Fue en la iglesia De Santo Domingo Que ahora es museo Que detrás tiene una casa Que ahorita mismo La están restaurando Y eso era la sacristía Y la casa de la primer comunidad Vivimos un mes Con el obispo Y después nos trasladamos A esa casa Que era una casa alquilada Pegada a la iglesia De Santo Domingo Entonces esa casa Se alquiló Y se abrió una puerta Para que funcionara Como sacristía Sacristía Y la parte de arriba Era la casa Que era una cosa Muy pequeña Muy incómoda Pero bueno Ahí nos establecimos La primera vez Y aquí tengo la fotografía De la primer comunidad Ven que Este es el que tenemos aquí Es el padre Antonio Anglés Y esta es la primer comunidad Que se estableció En la casa Santo Domingo Tienen como cara de susto Si tienen Todos tienen cara de susto ¿Verdad? Y si fijamos bien Hay unos muy jovencitos Por ejemplo Miremos este Este es un hermano ¿Verdad? Ven Este otro Es el padre Fortunato Curiosamente llegó Y al día siguiente Lo envió El padre Anglés Que era el superhéroe De la comunidad A Taboga Porque tenía que Trabajar en una misión En Taboga Y casi se muere Se enfermó casi En cuanto llegó Y todo Y casi se muere Pero gracias a Dios Quedó vivo ¿Verdad? De estos uno de ellos Murió en Colón Y está enterrado allá En la iglesia en Colón Porque se ahogó No sabía nadar Se cayó del bote Y se ahogó Ustedes saben Que la bahía de Colón Es una bahía Un puerto natural Profundo Por eso es que Los españoles También venían a Portobelo Porque el puerto Es profundo En la propia orilla ¿Verdad? Los que vivimos allá Sabemos como es la cosa De esta fotografía También quiero mostrar Curiosamente una cosa Esta imagen de la Virgen Es que yo le digo La fundadora Porque es la imagen Con la que la comunidad Se organizó en Panamá Estuvo muchos años También en Cristo Rey En el altar Pero la tenemos ahora Nosotros en el santuario En nuestra campilla De la comunidad Vamos a pedirla Porque pertenece a Colón Es la con la que venimos A Panamá Entonces esta es la fotografía De la primer comunidad Que cara de angelitos Que me Este es el padre inglés Ninguno de ellos Aparte del que esté Enterrado en Colón Está acá Todos después regresaron De a donde vinieron El padre inglés A Colombia Y todos los demás De donde venían Que era de Colombia Y otros de España Y murieron en sus lugares De origen Y están enterrados allá Quiero preguntarle ¿Qué diferencia hay En tener Misioneros ¿Sí? ¿Qué le corresponde A la orden Claretiana Al misionar? Bien, a ver Nosotros los claretianos No somos orden Somos congregación Vamos a hacer la diferenciación Órdenes son los franciscanos Los dominicos Ordenes son los agustinos Órdenes son los benedictinos ¿Ya? Nosotros somos congregación religiosa Las órdenes son Lo que se fundaban En el siglo XII Las órdenes mendicantes Etcétera, ¿verdad? O las órdenes de predicadores Como la que acabamos de celebrar De Santo Domingo de Guzmán Ahora mismo el 8, ¿verdad? La iglesia después Ha ido cambiando Y ha ido actualizándose Y las congregaciones religiosas Son como vamos a decir No asociación Porque hacemos votos Hacemos votos públicos Las asociaciones a veces Hacen también votos privados Hay asociaciones sacerdotales Asociaciones de laicos ¿Ya? Pero todo pertenece Pues a la A la vida religiosa Y esta a su vez A la santidad Y a la vida de la iglesia ¿Verdad? ¿Ves? Es importante saber Esto es genial En la iglesia Solo hay dos clases de personas Judicamente hablando Clérigos y laicos ¿Ya? Aquí estamos Las dos clases de personas Clérigos y laicos De estas dos clases Algunos somos religiosos Entonces por ejemplo Yo soy clérigo Pero soy religioso Porque soy claretiano Pero una hermana de la caridad Es un laico O un hermano de la salle Es un laico Pero es religioso Porque hace votos Pero no pertenecen A la jerarquía de la iglesia En cuanto Los laicos En cuanto religiosos Pero forman parte De la santidad De la misma ¿Ya? Entonces la jerarquía O la potestad La tienen digamos Los clérigos Por eso en una parroquia Pues el párroco Es un sacerdote ¿Ven? Aunque hay una religiosa A la religiosa El obispo Por cuestiones pastorales Le puede encargar La administración parroquial Pero bajo la ejida Del obispo también ¿Verdad? Que es el que tiene Siempre la responsabilidad Entonces Tener eso de claro Entonces nosotros Somos una congregación Religiosa Nuestra congregación Está formada Por sacerdotes Diáconos Y hermanos Religiosos ¿Ya? Pero aquí en Panamá ¿Qué tenemos? Pues tenemos hermanos Y tenemos sacerdotes Generalmente nuestros diáconos Son siempre diáconos Transitorios Destinados Al sacerdocio Le quiero preguntar Y lo dejamos Cuando regresemos De esta pausa CMF ¿Qué es? Dentro de un momento Regresamos Y ya de vuelta Nuevamente Con nuestro padre Marco Claretiano SCMF Que ustedes Se colocan Detrás de su nombre Cuéntenme Bien El padre Claret En lo que les leí De verdad De la fundación De la congregación Dice Una congregación Que Fuesen y se llamasen Hijos del Inmaculado Corazón de María Y entonces SCMF Son las siglas En latín Del Cordis María de Filio Hijos del Corazón De María ¿Ya? Y lo que me preguntaste Antes ¿Verdad? De la pausa Es decir ¿Cuál es el contenido Nuestro? ¿Cuál es nuestra Proyección? El padre Claret Lo tenía clarísimo También Lo define En lo que él llama La definición Del misionero Como para que tengamos Claro cuál es nuestro Ideario ¿Verdad? Y nos dice lo siguiente Dice Un misionero Y él dice Yo me digo A mí mismo Un hijo del Inmaculado Corazón de María Miren que belleza Es un hombre Que arde en caridad Y que abraza Por donde pasa Pero no de abrazar De abrazo Sino de quemar Como una abraza Es decir Que enciende Que abraza Por donde pasa Un rescoldo Ajá Que abraza Por donde pasa Que desea eficazmente Y procura Por todos los medios Encender a todo el mundo En el fuego Del divino amor Nada le arredra Se goza En las privaciones Aborda los trabajos Abraza los sacrificios Se complacen las calumnias Y se alegren los tormentos No piensa Sino como seguirá Y imitará a Jesucristo En trabajar Sufrir Y en procurar Siempre y únicamente La mayor gloria de Dios Y la salvación de las almas Que bonito Esto yo creo que es la síntesis De nuestro ser Ya de nuestro carisma Ya Entonces en ese sentido Nuestra misión es eso La predicación del evangelio Ya El servicio de la palabra Por todos los medios posibles Como decía él Por eso los claretianos Tenemos muchas obras Dentro de la iglesia Universidad Presidencia de la universidad Tenemos colegios Parroquias Tenemos misiones Ya Tenemos Lo que llamamos Misiones de frontera Estamos en muchos ámbitos Porque estamos donde Se necesita Que la palabra Y Jesús sea conocido ¿Verdad? Entonces es un carisma Muy amplio Que al final No es que está Diluido en nada Como dicen Bueno Hacen de todo Y no hacen nada ¿No? Hacemos de todo Y somos muy poquitos Y hacemos demasiado ruido ¿Alguna vez Algún claretiano Ha sido papa? No No, no No tenemos eso Si ha habido papas Que han sido franciscanos Han habido dominicos Y ahora por ejemplo También el papa Que es jesuita Pero claretianos No somos una congregación Muy nueva todavía Como para eso ¿Verdad? Pero si hemos tenido cardenales De hecho ahorita Tenemos dos ¿Eh? Y tuvimos antes Otros dos El cardenal Larraón Y el cardenal Tavera ¿Larraona fue el que Fue a Colón? Si claro A La catedral Claro Para la inauguración Porque la actual catedral De Colón La hicieron los claretianos ¿Cuándo nombrar? ¿Cuándo? Colón A ver Es interesante Porque has tocado Un tema bien bonito El vicariato de Darién Fue fundado en 1926 ¿Verdad? ¿Bien? Y bajo la bula Que dio el papa Fundó el vicariato Del Darién Y se separa entonces Nace la arquidiócesis De Panamá ¿Ya? Y el vicariato apostólico Del Darién ¿Bien? El vicariato apostólico Del Darién Solo lee un poquito La bula Dice lo siguiente Existiendo entre Los amplísimos límites Del arquidiócesis De Panamá Dos regiones O provincias silibiles Llamadas Colón Y el Darién Con las islas adyacentes De las Perlas En las cuales Habían varios miles De infieles De origen indio Según se dice Dice Nos Uniéndonos al voto Ya del arzobispo De Panamá Y al denuncio apostólico En aquella región Hemos juzgado Que redundará en bien De la fe de la religión Erigir ahí Alguna misión O vicariato apostólico Entonces El papa Erige esto El papa ¿Verdad? Y se lo encarga A los claretianos El papa Pío XI Y este Vicariato Es encargado A nosotros Los claretianos Como congregación Y la congregación Lo encarga A la provincia De Centroamérica Desde esas épocas Entonces Desde 1926 Los claretianos Se han hecho cargo El vicariato apostólico Del Darien Y han trabajado Además del vicariato Apostólico Del Darien Que es todo El Darien Ya En el resto De la república ¿Por qué? Venido De su Subbord De Estados Unidos Porque era español Pero de la provincia De su Subbord De Estados Unidos Ya Los padres Que alimentaban Esa provincia Por decir así Eran los padres Españoles Pero era la provincia De Estados Unidos Pero como Colón Era como de habla inglesa Entonces los padres Que venían de Estados Unidos Venían destinados acá Los claretianos Ya Los traían de allá El padre Baristo Salas Que murió Estando yo De párroco En Aguadulce Vino En el 92 Murió Vino De allá Y bautizó En toda la misión Que hizo Y todo En Panamá Al anterior El arzobispo A Monseñor José Dimas Cedeño ¿Qué les parece? Nuestro querido Monseñor Cedeño De tan gratísima memoria ¿Cómo no? ¿Verdad? Familia Entonces El santuario nacional Una cosa curiosa ¿Verdad? El santuario nacional De quien tengo Esta fotografía Acá De la construcción Del santuario Estas fotografías Son de 1947 Ya es que traje Datos curiosos Para que los vean Son de 1947 El santuario nacional Que está construido En esas épocas Que era cerca Del hipódromo Y todo eso era Sin nada Se llama nacional No porque tengamos Un título dado De Roma Ya Como por ejemplo El santuario expiatorio El corazón de Jesús Que está dado Desde Roma Al santuario expiatorio De México O el de Guatemala Nosotros se llama Santuario nacional Porque el padre Manuel Prada Se recorrió La república entera Recogiendo limonas Haciendo rifas Y promocionando Actividades Para recoger dinero Para poder construir El santuario Ese fue el sacerdote Que me bautizó Manuel Prada Por eso que se llama Santuario nacional De manera tal Que los claretianos Hemos estado En toda la república Tú hablas Del padre José María González Esteves El padre José María González Esteves Junto con el padre José Centre Que ahora se encuentra En El Salvador Abrieron todos los caminos De la costa Abajo de Colón El que fundó Coclecito Fue el padre José María González Esteves Después el general Torrijos Agarró Coclecito Como un pueblo piloto Para sus proyectos sociales Y curiosamente Hasta no hace muchos años Había un como monolito En la placita del pueblo Que de un lado Tenía una placa Dedicada al padre Y otra placa Al otro lado Dedicada a Torrijos A Torrijos ¿Por qué? Porque los dos Hicieron algo por el pueblo Sin embargo Los que abrieron Todos esos caminos Juracitos Estos lugares Que hemos caminado Nosotros después Otros claretianos Fueron estos sacerdotes Junto con el padre Mauro Ocharan También Yo Ocharan Por favor Que era mexicano Y el padre Ocharan Era español Pero vino Pero vino de México Sí Sí Eso es lo que les iba a decir Siempre andaba Porque acuérdense ustedes Que cuando se volvió El problema en México De la expulsión De los sacerdotes Y todos se distribuyeron Bueno Ahí estuvo él en Colón Vino otro padre de México Que también murió En Costa Rica Ya Porque cuando Los expulsaron de México Entonces vinieron acá Algunos Otros se regresaron A Estados Unidos Yo no puedo terminar Este programa Sin mencionar A alguien Que lo conocí Cuando tenía ocho años Luego Me tocó recibirlo Como gobernadora De la provincia De Colón Como obispo Y después En su fallecimiento Nos tocó A solicitud De El obispo De Colón Conseguir una placa De mármol Para lo que hoy Es la tumba De un hombre Que no puede estar Enterrado Carlos María Aris Bolea CMF Si todos tienen El ímpetu De caerse De un caballo Mil veces De volverse A subir De estar pendiente De la vida Integral De los seres humanos Que le han tocado Como oveja Ese es ese hombre Que conocí a los ocho Y Toda mi vida Me acompañó Así es No importa Donde yo estaba Allá En España Él estaba pendiente Cuando yo regresé Él era El rector De la Universidad Santa María La Antigua Y había sido Profesor De mi esposo En lo que era La Escuela de Español Dios Bendiga Al hermano Luis Era un hermano Claretiano Allá en Colón Al servicio Si Y yo quiero Saber a usted ¿Quién lo llamó Vocación Advocare ¿Quién lo llamó A ser claretiano? A ver Yo soy nicaragüense De Managua Y en la parroquia De mi casa En Managua En Las Palmas Los claretianos Son los encargados De la parroquia Ya Los claretianos De Panamá Los claretianos Pasamos para el resto De Centroamérica A partir del año 54 En Costa Rica Primero Y después Para Martinamente Ya en los años 60 Estuvimos por Nicaragua Y Nos establecimos Primero en el barrio De Monseñor Lescano Y después En la parroquia De Guadalupe Guadalupe Las Palmas Las Palmas Es de donde soy yo Que es la iglesia El corazón de María Que es la filial De Guadalupe Así es que conocí Los claretianos Y tuve cercanía Mucha, mucha cercanía Con el padre Agustín Ruiz Que se encuentra ahora En la residencia Claret Que me conoce Desde que tengo 7 años Conocí a mis papás Conocí a mi familia Lo quiero muchísimo Él quiso mucho A mis padres Es decir Me vio jugando De niño Y también con el padre Luis Azofra Que ahora se encuentra En Costa Rica Ya mayor También excelente persona Y con el que tuve Siempre mucha cercanía Y mucha familiaridad Con ellos Me acerqué mucho A los claretianos Con ellos conocí La primera historia De los mártires Al prestarme yo los libros El primer compendio histórico De la congregación Que me le di incluso Antes de entrar al seminario Porque yo ya entré Ya tardíamente Ya entré como de 21 años Ya yo primero Terminé mi universidad Pero así Que me hizo clic Con los claretianos Les voy a decir Que me hizo clic Con los claretianos Que yo sentí Que eran A ver si me explico Que eran como normales No se hable Normales En este sentido ya Que no tenía que vivir Precisamente en una casa Conventual Que no tenía que tener Una cosa como No sino que Que podemos estar situados Como una familia Como una familia Podemos vivir en una casa Cualquiera Y esto lo dedicamos A este cuarto Va a ser una capilla Vivimos todos Compartimos esto Eso como una familia Compartir Yo sentí eso Sentí el sentido de familia Yo sentí que en ellos Estaba el mismo sentido de familia Que yo tenía en mi casa En mi hogar Entonces no me costó Digamos no hacer Ni ese un traspaso Sino que más bien Hice un paso Y bueno Mi experiencia con ellos Y con los claretianos Que me siento plenamente Idéntico en ese sentido Pues ha sido Especial y maravillosa ¿Verdad? Aparte de mi trabajo Acá en Panamá Es decir Yo amo este país Amo esta patria He tenido la providencia divina Me ha tenido aquí Durante muchos años Y Ha habido muy buena respuesta También de parte de Panamá Con nosotros los claretianos ¿Verdad? Recordando y regresando Un poquito a Colón Antes de terminar Todas estas personalidades Monseñor Ari Fue el que yo Cuando llegué a Colón Fue Monseñor Ari El que a mí me recibió Me encargo la parroquia Del Carmen Entonces había estado El padre Juan Sanz Había estado el padre Medel Miguel Medel A quien lo conocí también Y con quien trabajé un poquito También cuando estuve Haciendo misión Ahí en el año 87 1987 En la costa Arriba Con él Y estuve con el padre Nicolás En la costa abajo El padre Monseñor Ari De gratísima memoria ¿Verdad? Y como tú dices Un gran hombre Un gran hombre Pero yo creo que también La respuesta del pueblo Colonense La respuesta del pueblo Panameño A nuestros trabajos A nuestras motivaciones Ha sido también grande ¿Verdad? Y yo creo que eso A ese grande Este país No solo para nosotros Sino también para todo El resto de las congregaciones Y de los sacerdotes Que trabajamos en este país Gracias padre Por habernos visitado Aquí está el inicio De un museo En donde nos cuenten De esos 100 años Caminando en este país Solamente antes de retirarnos Quiero mostrarles Este es el libro De la crónica De la primera comunidad De la foto que les enseñé A ver si me haces Un enfoque aquí Este libro Comienza en el 1923 El 22 de agosto De 1923 Y termina en 1956 Este es el libro de actas El primer libro de actas De nuestra comunidad Claretiana Ven 23 de agosto De 1923 Porque la comunidad Se funde el 22 Y la primera acta Se hace en el día siguiente Que se reúne la comunidad Y le escribe el padre Anglés Aquí tenemos la caligrafía De la primera acta ¿Verdad? Y tenemos aquí Su firma Aquí al final Donde da Fe De la primera acta Y así después Van todas las actas Hasta que llegamos Al final del libro En 1956 Y entonces El que era El visitador De ese momento Que hace la visita Canónica Es el padre El ovejón El ovejón Que ya fue el primer Todavía éramos visitaduría Hasta después Nos fuimos estableciendo Como provincia Entonces tenemos Este documento Tenemos otras cartas Interesantísimas Argenia Tú que estuviste Por San Blas Y te tocó ser Incluso Autoridad En San Blas Tenemos aquí Las cartas De todo el trabajo Que hicieron los padres En San Blas Y de las relaciones Con los Nele Cantule Y con los Imagínese Con Nele Cantule Los Ágilas ¿Verdad? Estaba en los Ágilas Y todo ¿Verdad? El padre Berengueras Que fue el primero En fundar La misión En 1933 Y 34 Hay un claretiano Que aman mucho El padre Erice Erice Enterrado allá Que fue el primero En hacer la primera Gramática cuna Junto con el padre Berengueras Son los que primero Hicieron la gramática cuna Y aquí tenemos Brevemente Se los enseño ¿Verdad? No me quiero decir Enseñarles esto Estas son fotocopias De los que tenemos Guardados en archivo Para poder conservarlos De mejor manera Del vicariato del Darien Y nuestras actividades En el vicariato del Darien A partir de 1926 ¿Verdad? 100 años 100 años Y aquí Esto último El libro de cuentas El libro de cuentas De la comunidad ¿Pagaban electricidad En ese tiempo? Imagínense ustedes Aquí solo por Por Curiosidad A ver Por curiosidad Tenemos aquí Vean que cosa más curiosa ¿Verdad? Aquí tenemos Electricidad Vean que interesante Por ejemplo Colecta De misas 7.55 7 dólares 55 centavos Pago de electricidad 19.80 Bueno Que lástima Que no podemos pagar Lo mismo ahora Se dan cuenta Entonces para que vean Que las comunidades religiosas Igual que todo Pues todas las parroquias Y todo Todos funcionamos Con administraciones Y con mucho orden Si no la cosa No caminaría Entonces igual tenemos No solo lo histórico Las cartas y todo Sino también Todo lo administrativo ¿Cuándo empezamos Con el museo De esos 100 años? Ya estamos en eso Estamos en eso En los claretianos Estamos ahorita mismo Celebrando Varias actividades Vamos a tener ahora A partir de octubre También Unas exposiciones Históricas Ahí en el santuario En el salón parroquial Y estamos organizando Un museo En el que se van a mostrar Todas estas cosas Que va a quedar ya establecido Para los que quieran participar Vamos a tener una cena También Del 25 de agosto En el Hotel Río Para celebrar esto Ya Y una El 19 Vamos a tener La procesión Al corazón de María El sábado 19 Después de la misa El 20 Va a acompañarnos El arzobispo En la misa solemne De la novena Ya Porque el 22 Que tenemos la titular Pues vamos a hacer Una fiesta grande También en este sentido ¿Verdad? Una caminata Y todo lo demás Recordando nuestros 100 años Si le pido a todos Los que nos están viendo Que pues eleven sus plegarias Por nosotros Los claretianos ¿Verdad? Para que en el servicio Que hacemos a esta iglesia Panameña Pues seamos fieles Y lo hagamos De la mejor manera Si han logrado Sentirse igual que yo Contenta Quémanos Señor En el fuego De tu amor Quema nuestras entrañas Con tu infinita misericordia Para que Todo lo que no he hecho Correctamente Encuentre alguien Que me ilustre En el camino Y me lleve Hacia ti Quema Señor Nuestros miedos Y devuélvenos tu paz Son palabras Son palabras Que me enseñó De niña Un claretiano Y que Tal vez no he sido Muy fiel En el camino Hacia ellas Pero que todos los días La rezo Gracias Padre Marcos Me acuerdo ahora mismo Del Padre Marcos Irañeta También En fin Tenía usted su tocayo Allí Gracias mi Dios Gracias Santísima Virgen María Por permitirnos Tener en el corazón Y en la extensión De Panamá A esta congregación También Agradecer Verdad Que me invitaste Pues En nombre de todos Mis compañeros Te agradezco Y esta última fotografía Para que Para que estemos felices Los panameños Todos Estamos todos Consagrados al corazón De María Miren que belleza El Papa ahorita Acaba de recordar Esta consagración Del mundo Al corazón de María Ahorita en la JMJ Verdad En Fátima Pero también nosotros El corazón de María Por influencia Por supuesto De los claretianos Panamá entera Fue consagrada Al corazón de María En 19 Bajo el auspicio En 1943 De Monseñor Beckman Esta es la fotografía De la foto De la misa Que se hizo En catedral De ese día En la plaza Miren como está La plaza Bien congregada Congregada Mientras se hacía La consagración Adentro en la catedral De Panamá Al corazón de María Bueno gracias Así que estamos consagrados Gracias virgencita Sigue cuidando A este país Y a tus hijos Por favor Ayúdanos Ayudarnos entre todos A llegar a tu hijo Gracias Gracias a ti Eugenia Por haber invitado Gracias Y así quedamos Rompiendo esquemas Hasta la otra semana Esperamos que Hayamos quedado Insunflados Así Directito Conectados Con Jesús Y su Santísima Madre Mi agradecimiento A los claretianos Por esos Cien años Y su Santísima Madre Música Gracias por ver el video.